A partir del 2008, tras la publicación del decreto presidencial en la Gaceta Diario Oficial, todos los 11 de enero se reconoce como el Día Nacional de la Educación en Nicaragua. La fecha conmemora el día en que la población empobrecida del país logró zafarse de una de las cadenas que le ataban al poste neoliberal, vigente entre el año 1993 y el año 2006. En estos periodos nefastos, se cobraba el derecho de matrícula de cada niño, niña y joven en las escuelas públicas del país como una rutina perversa. Estuvo enmarcada en la exclusión del sistema educativo. Porque muchas veces alguien dice, bueno, era el cobra, la privatización. No, es que era la exclusión del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no solamente se le cobraba a la familia, sino que no había suficientes fondos para mantener el sistema educativo. Había un deterioro acelerado, todo lo que era la parte de infraestructura escolar. No había capacitación y actualización para los docentes. No había programas que acompañaran. Más bien, recortaron programas. Y durante el periodo neoliberal hubo, en esos 16 años, en tres años, tres recortes al presupuesto educativo. Eso determina cuál ha sido la situación y las consecuencias que llevó a un deterioro acelerado de la infraestructura, de la baja calidad, de la exclusión del sistema educativo y obviamente una desarticulación de todos los subsistemas. Otro de los grandes retos del gobierno sandinista fue terminar con las prácticas corruptas que se presentaban en el sector educación a través de la denominada autonomía escolar. Por ejemplo, nos encontramos que había una fuga de fondos. Ese año, ese primer año, para darte una idea de que no se me olvide ese dato, el primer año de la gratuidad significaron 34 millones de córdobas que no se destinaron por la famosa transferencia que se hacía a los centros autónomos. O sea, esos 34 millones significaban, por otro lado, estudiantes fantasmas. O sea, que se inflaba la matrícula para transferir esos fondos y obviamente había un negocio. Pues alguien se estaba quedando con esa plata. Pero además de los cobros que se hacían las escuelas, que tampoco tenían destino específico y que simplemente era otra forma de poner un impuesto a la familia para la educación. Solo ahí tenés, verdad, este, que en ese censo que se hizo eran más de 100 mil estudiantes que no existían. Pero el gobierno sandinista, a lo largo de estos 12 años, no solo se quedó con la gratuidad de la educación, sino que se han redoblado esfuerzos para mejorar la calidad de la educación a través de la capacitación de los docentes, mejora de ambientes escolares y la introducción de nuevas tecnologías del aprendizaje. El presidente Daniel nos ha instruido de que la calidad educativa debe verse como el punto de partida, como la restitución del derecho, pero que más allá de la gratuidad educativa, donde no se le cierran las puertas a nadie bajo ningún pretexto de autonomía, lo más importante es la formación integral, es la calidad educativa, es que las personas puedan encontrar en el sistema educativo un proceso en el cual puedan transitar y salir de él siendo mejores seres humanos. La gratuidad de la educación y la calidad trascendió la educación primaria y secundaria hasta la educación técnica profesional. Con docentes mejor preparados, docentes titulados como docentes de la educación técnica, nuevos equipamientos, nuevas infraestructuras, estamos garantizando desde la gratuidad de la educación esas condiciones en los ambientes de aprendizaje, hablando de laboratorios, talleres, aulas teóricas, parcelas, con las mejores condiciones para recibir a nuestros protagonistas, de cara a que ellos desarrollen las competencias que se requieren para insertarse en el mercado laboral, en el sector productivo, una vez que ellos egresen de la formación técnica. No existía. Para estudiar computación tenías que pagar en dólares. Hoy no pagamos nada, nosotros tenemos que esforzarnos para trabajar y salir adelante. Dentro del modelo educativo, se redujo hasta en un 3% el analfabetismo. Posteriormente, se implementó la primaria y la secundaria rural, graduados que ahora aprenden una carrera técnica. Además, el sistema educativo pasó de 40.000 maestros en 2006 a 52.000 docentes en 2018, esto para fortalecer las capacidades educativas y de aprendizaje de los alumnos. En estos últimos 12 años, el presupuesto asignado a educación pasó de 2.500 millones de Córdobas en 2006 a 14.000 millones de Córdobas en 2014. El gobierno sandinista, siempre al lado del pueblo, está consciente de que una sociedad educada es más próspera, lo que contribuye al desarrollo de nuestro país. Para el canal parlamentario, informó Jonathan Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!